Bien, en honor al tiempo y a todos quienes puntualmente nos acompañan a este evento quiero en primer lugar saludarlos a todos y a todas les doy la más cordial bienvenida a este evento en el cual presentaremos el estudio resolución de conflicto en línea online dispute resolution les pido por favor a todas las personas que mantengan su micrófono apagado para evitar cualquier tipo de interrupción, ¿ya? Así que eso es fundamental para el buen desarrollo del evento Bueno, me presento, mi nombre es Germán Belch Chaguán soy el director de estudios del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA y en esta ocasión me toca ser el moderador Desde ya, los invito a completar la hoja de asistencia al evento en el link que se va a encontrar disponible en el chat Este evento tendrá una duración aproximada de una hora y media y los invito a tener una participación activa en el chat haciendo preguntas a nuestros queridos invitados que más adelante presentaré Pero para comenzar, quiero dejar con ustedes a Nathalie Ponce Chauca ella es la directora ejecutiva de CEJA, es abogada, es peruana con vasta experiencia en materia de sistema de justicia fue viceministra de la mujer en Perú y también viceministra del interior Nathalie, el micrófono es tuyo, por favor Sí, bueno, gracias Germán Buenas tardes a todas y a todos especialmente nuestro saludo desde todo el equipo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas a esta comunidad que en este caso nos une de manera virtual para aprender sobre la resolución de conflictos en línea Quiero en primer lugar darles una cordial bienvenida a este evento donde vamos a presentar y a reflexionar sobre los contenidos de este estudio titulado Resolución de Conflictos en Línea Online Dispute Resolution ODR por sus siglas en inglés Quisiera agradecer especialmente a la Agencia de Cooperación Canadiense Global Affairs Canada que ha venido apoyando a CEJA en los últimos años para el desarrollo de diversas actividades orientadas a fortalecer el acceso a la justicia en las Américas Asimismo, nuestro especial agradecimiento a los y las expositores que hoy día nos van a acompañar y gentilmente van a compartir sus conocimientos sus reflexiones en esta materia Como parte de la implementación del proyecto Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en América Latina que ha desarrollado CEJA con apoyo de CAC se han ejecutado diversas acciones dirigidas a generar reflexión y debate en la región sobre los métodos de resolución online de conflictos ODR en un momento histórico en el cual el uso de diferentes herramientas y formas de tecnologías en la administración de la justicia está en pleno auge global debido al contexto digital originado por la pandemia del COVID-19 La pandemia, que aún sigue presente ha afectado fuertemente a los sistemas de justicia de América Latina de un modo a otro hubo que implementar acciones urgentes orientadas a continuar con la prestación de los servicios de justicia a pesar de la imposibilidad de el contacto físico y la inmediatez tradicional Durante los últimos años han habido lecciones aprendidas y el uso de la tecnología se ha transformado en un aliado para situaciones que antes eran impensadas en el marco de la administración de justicia Por eso, en los años que vienen la justicia abierta, la justicia digital el uso de las herramientas tecnológicas y posiblemente ODRs se incrementarán en América Latina en el marco del desarrollo de las políticas públicas para acceso a la justicia El estudio que hoy presentamos es realmente innovador y va precisamente en la línea que acabamos de mencionar dado que entrega una profunda revisión de los ODRs a partir del análisis de su evolución histórica y su desarrollo en diversos países y ámbitos donde junto con la justicia digital o procesos judiciales en línea vienen extendiéndose Esta publicación de CEJA aborda los estándares y experiencias internacionales en materia de ODR y describe cómo las tecnologías de la información vienen siendo incorporadas y utilizadas en los mecanismos de resolución de conflictos y en los sistemas de justicia Además, y esto es fundamental desde el punto de vista de CEJA plantea reflexiones sobre las ventajas y los obstáculos en el uso de los ODRs toda vez que es necesario que para su implementación se tengan en cuenta criterios técnicos por parte de los operadores Asimismo, el estudio analiza la inserción de la tecnología como la cuarta parte clave en la resolución de estos conflictos Esto es realmente bien interesante e innovador en la medida que le da un poder muy notable a la tecnología que junto con las partes en disputa y la persona o el actor que facilita la cuarta parte de la tecnología forma una pieza fundamental en la resolución de los conflictos Así, la tecnología desde esta perspectiva asiste, canaliza o automatiza procesos involucrados en la resolución de los conflictos De esta forma, la tecnología pasa a estar al servicio de las personas para colaborar en la resolución de los conflictos Un aspecto medular de este estudio que hoy presentamos y que va a generar la reflexión, la conversación el compartir ideas a través de este evento se relaciona con cómo la resolución de conflictos en línea pasa a tener un papel estratégico en la prevención de las controversias llamadas online dispute prevention Es muy interesante y es importante prestar una especial atención a este tipo de mecanismos sobre todo en América Latina donde prevalece una cultura de la judicialización de todo tipo de conflictos Desde esa perspectiva merece la atención el uso de estos mecanismos por ejemplo respecto a los derechos de las personas consumidoras sobre la cual los panelistas justamente hoy día van a plantear sus reflexiones Para finalizar CEJA considera que la tecnología es un factor fundamental para facilitar el acceso a la justicia de todas las personas Sin embargo particularmente la tecnología desde nuestra perspectiva institucional debe implementarse teniendo en cuenta el aporte en favor del acceso a la justicia de las personas en mayor situación de vulnerabilidad La aplicación de la inteligencia artificial los algoritmos o sistemas de negociación asistida deben ser herramientas a evaluar para disminuir la demora en los procesos facilitar el acceso a las personas que por una u otra limitación de carácter físico económico de lejanía geográfica puede a través de estos mecanismos digitales acceder a una justicia oportuna así como también aportar al análisis de grandes grandes volúmenes de información para lograr una toma de decisión oportuna y eficiente en el ámbito de la justicia Con estas palabras quiero dar por inaugurado este evento esperando que sea muy interesante para cada una de las personas que participen Gracias Muchas gracias directora por sus palabras Bueno para entrar en materia a continuación escucharemos a Nicolás Parra quien es autor del estudio que presentamos hoy Nicolás es colombiano candidato a doctor en derecho y LLM en Harvard Law School graduado del Programme of Negotiation en Harvard Law School filósofo y abogado de la Universidad de los Andes de Colombia ha sido profesor visitante de dicha casa de estudio en la Facultad de Derecho y Administración en negociación mediación ODR y diseño de sistemas de solución de controversias además ha desempeñado como profesor y coach en la Universidad de Rosario en Harvard College y en Harvard Kennedy School Nicolás te deseo la palabra para que nos presentes los principales resultados del estudio Gracias Germán muchas gracias Natalí y un saludo a los copanelistas a Cristian a Benjamín a Claudia y Amanda que también nos acompañan hoy que seguramente tendremos una conversación muy provechosa yo lo que tengo preparado es contarles un poco el detrás de cámaras de este estudio creo que lo que podría decir respecto de la resolución de conflictos en línea está plasmado en el estudio que se publicó recientemente pero lo que no quizás no es tan evidente es de dónde surge esta idea y para eso quiero mencionar dos anécdotas una es un cuento de Jorge Luis Borges que yo pensaba cuando estaba escribiendo este reporte y es un cuento en el que Borges habla de los mapas y existe una provincia decía Borges de un lugar ficticio desde luego que trataban de hacer un mapa de un territorio y las personas los cartógrafos se daban cuenta que el mapa era insuficiente entonces tenían que ampliar el mapa cada vez más para que correspondiera con la realidad y con el territorio y así paulatinamente crece y crece el mapa hasta que el mapa dice Borges se deja las inclemencias del sol y la lluvia porque se confunde con el territorio y los cartógrafos llegaron a la conclusión de que era inútil y hablo de esto porque en en cierta medida siento que este reporte cumple esa función de mapa es un es un estudio inicial desde luego hay mucho por investigar hay mucho por hacer en materia de de resolución de conflictos en línea pero lo que buscaba era generar unas primeras coordenadas para que los futuros investigadores las personas que actualmente están diseñando implementando estos ODR tanto en el sector privado como en el sector público tuvieran por lo menos un lenguaje un vocabulario un mapa para navegar digamos los diferentes términos que los diferentes conceptos que envuelve esta materia o esta digamos subespecie de lo que podríamos llamar los métodos de resolución de conflictos dentro de los cuales uno podría ubicar a los ODR la otra anécdota que quería comentarles una vez estaba en un juzgado en Massachusetts y me puse a pensar qué pensaría un abogado romano si llegase a un juzgado hoy en el siglo XXI y a la conclusión a la que llegué quizás un poco apresurada es que ese abogado romano si pudiera viajar en el tiempo y ver a las cortes hoy en día sabría perfectamente qué es lo que está ocurriendo no se sorprendería mucho sabría quién es el acusado quién es quién es el juez dónde estarán los testigos y desde ahí empezó un interés por bueno será que ocurre lo mismo si viaja en el tiempo un arquitecto romano y entra a un estudio de arquitectura hoy en día le muestran los autocads los revits las perspectivas seguramente ese arquitecto romano no se va a ubicar tan bien como lo haría el abogado y la reflexión a la que llegué fue nosotros los abogados tenemos como una aversión y una resistencia al cambio y eso se manifiesta un poco como en este en esta fantasía o en esta ficción que me imaginaba y creo que los ODR serían ese primer momento en el que el abogado romano entra a ver por ejemplo el ODR creado en eBay por poner un ejemplo donde se solucionan cerca de 40 millones de controversias al año por lo menos con cifras del 2017 y estaría asombrado de la capacidad que con la tecnología podemos prevenir y no solo administrar resolver controversias entonces estas dos anécdotas llevaron a un interés inicial de pensar los ODR actualmente yo investigo y trato de enseñar como decía Herman métodos alternativos de solución de conflictos o apropiados o simplemente métodos de resolución de conflictos dentro de los cuales está la negociación la mediación los Ombuds y recientemente el DSD o el Dispute System Design y yo incluiría los ODR que a finales de los 80 y especialmente en los 90 con el auge del Internet comienza a surgir una nueva forma para utilizar la tecnología tanto en el sector especialmente en el comercio electrónico esto surge inicialmente en eBay donde uno de los grandes problemas del comercio electrónico es cómo logramos generarle confianza a los usuarios para que vendan sus cosas en esta plataforma o compren sus cosas en esta plataforma y para eso se comienza a diseñar un sistema muy eficiente un sistema digamos como dicen los anglosajones streamlined para que en caso de que exista un conflicto o una controversia no sea costoso no consuma tiempo no haya un desgaste emocional como a veces ocurre en los litigios o en las formas de resolver controversias que son más adversariales y las partes generen confianza no sólo en el sistema de resolver controversias sino en el sistema en la plataforma de este mercado electrónico entonces a partir de estos intereses y cuando generosamente el centro de estudio de justicia de las américas me contacta para hacer un primer estudio del estado de ODR yo pensé que un primer método para abordar el problema podía ser un método analítico y un método histórico con el método analítico me refiero a tratar de precisar de manera muy clara obviamente las categorías siempre son insuficientes porque la realidad desborda cualquier forma de pensarla pero por lo menos como decía un mapa para distinguir algunos de los conceptos como ODR justicia digital y las diferentes tipologías de ODR que se iban generando en la literatura sobre todo en la literatura en los Estados Unidos un poco algunas cosas en Australia y también en Inglaterra entre otros entre otros países entonces con ese método analítico lo que buscaba yo era tratar de identificar qué son los ODR utilizo esta frase en el reporte que cuando a San Agustín le preguntaban qué era el tiempo él decía que lo sabía hasta que se lo preguntaban yo me sentía igual con los ODR tenía una idea más o menos general hasta que me preguntaban una definición precisa y empezamos a hacer una excavación de la literatura existente para identificar esa primera definición que doy una definición provisional como unos procesos y sistemas de resolución de controversia en línea que con el uso de herramientas tecnológicas asisten y a esto le llamaba ODRs de asistencia en otros casos deciden ODRs de decisión y en otros casos previenen que esto es muy importante que esto es una de las podríamos decir de la casi que la cuarta ola en la historia de los ODR y es que tienen la capacidad de prevenir conflictos con base en los datos que han venido recolectando históricamente y con herramientas tecnológicas muy potentes como el Machine Learning y el uso de Big Data esa definición provisional también me llevó a la problemática de bueno ¿qué hacemos con ODR y las cortes digitales? son dos cosas distintas son cosas similares en ese momento cuando se empezó a pensar en este reporte surge y se publica este libro de Richard Susskind Online Courts and the Future of Justice que se vuelve paradigmático a pesar de que Susskind llevaba mucho tiempo trabajando en justicia digital se vuelve un referente antes ya existía otro libro muy importante que es el de Ethan Kach uno de los pioneros también de ODR y Aini Rabinovich que se llama Digital Justice en el 2017 entonces estaban estos dos digamos textos muy paradigmáticos que cualquier persona que estaba pensando en ODR tenía que leer y estar familiarizado con lo que ahí se exponía y de alguna forma yo sentía que había una especie de brecha porque uno estaba hablando más de cómo podemos llevar los ODR del sector privado al sector judicial a la administración de justicia formal llamémoslo y Ethan Kach estaba más digamos pensando en la justicia digital desde una concepción más amplia y ahí es donde surge esta idea en el reporte de tratar de hacer una especie de definición bifurcada de los ODR donde tenemos ODR en sentido amplio que incluye lo que ocurre dentro y fuera de las cortes que incluye el diseño la implementación ajustes de procesos de resolución administración o prevención de conflictos dentro o fuera de las cortes y una definición digamos más estrecha en sentido estricto que deja fuera el tema de las cortes y a partir de esa distinción comencé a operar y a crear este lenguaje que como les digo es un lenguaje provisional es un lenguaje que está digamos receptivo a críticas como todos los lenguajes y lo decía al comienzo y las categorías y los mapas en general se da uno cuenta como los del cuento de Borges que ah no pero este mapa no cuadra muy bien con lo que estamos haciendo hoy en día por ejemplo con ODRs y blockchain o con ODRs e inteligencia artificial y esto me lleva al siguiente punto y es donde localizamos este estudio con lo que actualmente después de que este estudio fue publicado se está discutiendo globalmente y quiero resaltar dos publicaciones recientes una en el 2020 de Olaregy TMU es un profesor en la clínica de negociación y mediación de la universidad de Harvard y es el el creador y host del único podcast que existe hoy en día en mi conocimiento de ODRs que se llama Convergence y está tratando de pensar cómo las personas normalmente se dedican a los ADRs a los métodos de resolución de controversias cómo logramos establecer puentes converger ese conocimiento histórico que tenemos en teorías de negociación de mediación con estos desafíos y también estas herramientas potentes que tenemos a nuestra disposición y entonces él trata de hacer en su podcast una conversación entre ambas tradiciones y yo trato de hacer eso también en el reporte entendiendo que el ODR como les decía hace parte de esa gran familia que yo denomino como una especie de ADRs o métodos de resolución de controversias en sentido muy amplio y este es un texto que surge en el 2020 se llama The Impending Battle for the Soul of ODR Evolving Technologies and Ethical Factors Influencing the Field y menciono este texto porque Oladegi trata de hacer una genealogía un poco diferente hace un estudio histórico y empieza a ver unos matices que comienzan a surgir recientemente justamente con Blockchain y con AI y es que para él existen tres grandes ramas de los ODR uno es lo que podríamos llamar los ODR facilitativos o facilitadores que son básicamente por ejemplo plataformas de Zoom herramientas tecnológicas que nos permiten jugar con la sincronía o asincronía del tiempo en la resolución de controversias otro que es el ODR de Inteligencia Artificial que utiliza a veces algoritmos Machine Learning para decidir o asistir al mediador al árbitro o al ombuds a la persona que está tratando de facilitar la controversia y el otro son los ODR Blockchain que se están haciendo por ejemplo con el caso con el caso de Kleros que están tratando de utilizar unas tecnologías crowdsourcing para resolver controversias y ese sería un primer estudio y el otro estudio reciente que salió hoy ya casi recién salido del horno es un estudio empírico que también hace Ola y que como les digo es una voz muy importante en los ODR y en los Estados Unidos y ese estudio empírico entrevista a 400 practicantes de ADR para ver cómo la pandemia afectó el uso de las tecnologías en la forma como están resolviendo controversias creo que es el primer estudio empírico este reporte como les decía es más el que hicimos con el SEGA es un reporte histórico y conceptual este es el primer estudio empírico que trata de ver esas diferentes tendencias ahorita les dejo el link en el chat para los que estén interesados en ver ese impacto que tuvo en el COVID y básicamente digamos una conclusión que uno podría sacar de leer ese estudio es no vamos a acabar totalmente con la presencialidad mediadores árbitros ombuds aún creen en cierto sentido que la presencialidad nos da algo puede ser por ejemplo proteger la confidencialidad aumentar la lectura de las emociones cuando estamos tratando con digamos zonas de mucho desequilibrio donde las personas están chocando y hay varias tensiones y presenciar esa comunicación puede darle a la persona que está tratando de administrar o resolver esa controversia unos signos que quizás no son posibles verlos de manera virtual pero también y esto es muy importante la gran mayoría creen que cada vez vamos a utilizar menos la presencialidad entonces hay todavía como un anhelo de no perderlo del todo pero poco a poco ir girando hacia un contexto digital virtual en el que podemos utilizar datos históricos como les decía en el que podemos utilizar el uso de la asincronía y no tenemos que estar todos al mismo tiempo en el mismo lugar para resolver controversias y eso desde luego ahorra tiempo ahorra recursos económicos y le da mayor posibilidad de modular y escalonar el proceso de la persona que esté dirigiendo la controversia por último ya para cerrar diría releyendo este reporte porque claro una cosa es escribirlo y otra cosa es releerse cuando uno relee hoy veo que hay tres tensiones por lo menos en ODR y estas tensiones yo diría son la primera es que entre más aumentemos lo virtual es posible que tengamos que asumir un costo en lo que yo llamo lo legible por ejemplo el tema de las emociones que les decía quizás entre más virtuales más automatizados sean los procesos menos capacidad tenemos de leer los matices es posible esto lo pongo a modo hipótesis la segunda tensión sería lo trazable los ODR nos dan la posibilidad de trazar y justamente por eso prevenir también controversias futuras pero esa trazabilidad entra en tensión con por ejemplo la confidencialidad y ese deseo de mantener a veces por parte de las partes en controversia reservada lo que dicen y reservada su disputa y la última es una tensión entre la automatización que nos lleva desde luego hacia la eficiencia pero a la vez quizás esa automatización cuestiona qué tanto podemos resolver las controversias y entenderlas en su singularidad con toda su digamos su particularidad y no simplemente aplicando un algoritmo general y como decía en la conclusión del reporte yo creo que hay que seguir investigando sobre esto hay que seguir hablando sobre este tipo de paneles yo los celebro para empezar en América Latina a girar un poco la conversación hacia estos nuevos lugares inexplorados y este es apenas un mapa como les decía pero también mi aproximación hacia los ODR no es romántica no es de aquí con los ODR vamos a resolver todo lo que no hemos podido hacer con otros mecanismos de solución de controversias sino también empezar a identificar las debilidades algunos posibles fracasos para ir ajustando en la marcha yo creo que con eso Germán te dejo a ti para que continuemos la discusión y desde luego pendiente de las preguntas y críticas que tengan muchas gracias Nicolás por tu presentación nos diste una cátedra acerca de ODR y de lo que significó el estudio y el proceso que desarrollaste para llevarlo a cabo como podemos apreciar el uso de la tecnología está incorporándose con fuerza en nuestro sistema de justicia la tecnología llegó para quedarse y la pandemia apuró cierto el proceso en ese sentido por este motivo los expertos y expertas que hoy nos acompañan nos van a dar a conocer las diversas experiencias en torno al uso de estos mecanismos y para efectos de generar esta conversación este debate la pregunta que quiero un poco plantear es si los sistemas de justicia y sus operadores están preparados para algo que dijo Nicolás para confiar en la tecnología cuáles son estos factores que facilitan el uso o obstaculizan la incorporación de los ODRs o de la tecnología también en general en los sistemas de justicia en primer lugar quiero presentar a Benjamín Astete Benjamín es chileno es gerente general de resolución en línea startup de la Cámara de Comercio de Santiago que tiene como misión ampliar el acceso a la justicia a través de la tecnología facilitando plataformas digitales de resolución de conflictos Benjamín es abogado de la Universidad Católica de Chile diplomado en negociación en la misma casa de la Universidad Católica de Chile y como subgerente de Online Dispute Resolution en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ha dictado cursos sobre la materia y ha colaborado como coautor de artículos y publicaciones en temas de resolución alternativa de conflictos integra la lista de mediadores de la Cámara de Comercio de Santiago y el Comité Ejecutivo de Mediación de Chile y durante los últimos tres años fue listado como uno de los mejores mediadores nacionales cedo la palabra para que nos cuente un poco la implementación de los ODR en Chile y te recuerdo que tienes diez minutos para tu presentación muchas gracias Muchas gracias Germán por la presentación primero que todo agradecer a Natalie y a Ceja por la invitación y especialmente felicitarlos por no solo organizar este webinar sino que por el gran trabajo realizado en este informe especialmente Nicolás un tremendo aporte yo creo el desarrollo de este reporte para sistematizar al final todo el conocimiento que hay en resolución de disputas en línea en justicia digital tratar de armar yo creo de manera bien exitosa un mapa en el fondo conceptual de los bordes que tienen este tipo de desarrollo que son bastante difusos como bien decía Nicolás yo creo de manera súper aceptada y que creo que va a ser una contribución muy relevante no solo a poner sobre la mesa estas herramientas en la discusión de políticas públicas en la implementación de este tipo de sistemas también en el sector privado sino que también poder entregar un texto muy completo que funciona como una introducción muy cercana también a lo que son este tipo de mecanismos y también en nuestro contexto latinoamericano dado que como bien decía Nicolás la mayor parte de la literatura hoy día está en inglés en estos temas entonces creo que eso es súper interesante y es un gran aporte entonces a propósito de la introducción que nos hacía Nicolás yo quiero destacar tres puntos principales que son aportes que creo que hace el reporte presentado ¿cierto? sobre todo en cómo recogen algunas de estas principales tendencias que ya han levantado otros autores como puede ser Saskia lo primero es entender los ODR o mecanismos de resolución de conflictos en línea como una cara más de una misma justicia en el fondo o sea entender que tanto cortes online como ODR son dos caras de una misma moneda que es la justicia digital creo que eso es un aporte a la discusión y el desarrollo de políticas públicas en esta línea no hacer una distinción en compartimentos estancos en el fondo entre lo que sería ODR entendido tradicionalmente como la intersección entre los mecanismos adecuados de resolución de conflictos y la tecnología ¿cierto? con la digitalización de las cortes y creo que eso es clave para poder entender los desafíos que tenemos hacia adelante en términos generales en digitalización de la justicia si eso es al final de lo que estamos hablando pongámosle el nombre de una sigla o un título acepto más especial pero ya estamos hablando de transformación digital de la justicia y un segundo punto que quiero destacar antes de contarle un poco la experiencia que hemos tenido nosotros es lo importante que es entender esta gama de mecanismos ¿cierto? de ODR y de justicia digital como mecanismos que sirven para la prevención para la gestión y para la resolución de conflictos y no solo para la tercera etapa en el fondo de normalmente entendida de resolución de disputas ese enfoque de tratamiento integral del fenómeno social en el fondo del conflicto es algo que a mí me parece fundamental y creo que en el informe eso está muy bien abordado y un tercer aspecto que lo voy a ocupar también para contarles parte de la experiencia que hemos tenido nosotros en la cámara de comercio de Santiago con nuestro centro de arbitraje y mediación desarrollando plataformas de ODR ¿cierto? es plantear la necesidad de hacerse la siguiente pregunta ¿qué significa hoy en 2022 ¿cierto? y qué va a significar en los próximos años que un mecanismo al final de resolución de conflictos es adecuado y creo que esa es básicamente la pregunta principal que nos plantea la emergencia al final o la aparición con un carácter tan disruptivo ¿cierto? de la tecnología cuando vemos eso tomando el comentario de Nicolás respecto de este viaje en el tiempo una especie de volver al futuro ¿cierto? con un abogado romano ¿cierto? vemos que al final los cambios en el mundo de la justicia no han sido tan intensos como han sido en otras áreas del que ser humano digamos o sea lo que es la experiencia hoy día de tomar un taxi digamos o hacer una compra es radicalmente distinta a lo que era el transporte digamos en esos tiempos ¿cierto Nicolás? hoy día la verdad que entrar a la casa de la justicia entre comillas a lo mejor no es tan distinto a lo que era hace varios siglos atrás entonces si bien hoy día tenemos una tendencia de adopción tecnológica que se aceleró sobre todo con la pandemia ¿cierto? en la adopción de la tecnología en los tribunales en la mediación y el arbitraje ¿cierto? también en el desarrollo de sistemas de resolución de disputas online uoer ¿cierto? no no hemos visto una incorporación de la tecnología en el derecho de la misma forma que lo hemos visto en otras áreas de la sociedad o de actividades económicas como puede ser las medicinas o las finanzas esto es algo que lo deja muy claro Colin Rule en un par de artículos que uno de los creadores del sistema de resolución de disputas de eBay que citaba también Nicolás al principio de este manera entonces algo que ha sido muy interesante y que parece un poco contraintuitivo cuando pensamos en justicia digital es que las principales innovaciones al final en este ámbito han venido de los propios usuarios y sobre todo en el mundo del comercio y del comercio electrónico a partir de las mismas necesidades que hay poniendo o que va va instalando la disrupción de tecnologías nuevas y que se aplican en nuevos sectores de la economía sobre todo ¿cierto? entonces cuando entendemos la aparición de los mecanismos de resolución de disputas en línea es muy importante situar la relevancia que ha tenido el desarrollo de estos mecanismos desde el sector privado al final ¿cómo podemos levantar esas experiencias como información relevante útil para trasladarla a modernizar nuestros sistemas de justicia tradicionales entonces acá volvemos un poco al primer punto que planteaba al inicio de mi presentación que es al final ¿qué estamos entendiendo por justicia en el siglo XXI? estamos entendiendo por justicia a lo que serían los mecanismos tradicionales judiciales jurisdiccionales más los mecanismos adecuados de resolución de conflictos o los seguimos entendiendo como dos cosas distintas a mi parecer es demasiado importante que empecemos a ver que son dos carreteras igualmente válidas al exceso a justicia que es algo que hoy día se está instalando con mucha fuerza ¿cierto? y la experiencia que hemos tenido nosotros en el centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Santiago ha sido bien interesante porque implica aproximarnos al desarrollo de los sistemas ODR en un principio desde la iniciativa de APEC de fomentar el desarrollo de estos sistemas para resolución de conflictos entre empresas y conflictos transfratorizos y ya el año 2020 empezamos a desarrollar una plataforma dirigida a facilitar la resolución de controversias con consumidores uno diría ¿por qué ODR? ¿por qué resolución de disputas en línea para consumidores? y la respuesta ¿cierto? es construir confianza construir confianza en el e-commerce es una herramienta ¿cierto? para lograr que estos mercados funcionen de buena forma y eso a eso lo sumamos ¿cierto? a otras tendencias que hoy día han adquirido mucha fuerza como son los estándares de sostenibilidad y de trato justo al consumidor que pasan a ser igualmente relevantes que los estándares legales o regulatorios en muchos casos o sea la necesidad que tienen las empresas las asociaciones industriales o comerciales ¿cierto? los gremios de incentivar buenas prácticas en las relaciones con los stakeholders y qué mejor reflejo de cómo una empresa que se relaciona con su actor interesado ¿cierto? que cómo trata el conflicto entonces hoy día los no desafíos que tenemos también en múltiples áreas de la economía pasan por tener un tratamiento eficaz eficiente del conflicto y que además sea mucho más colaborativo en el aspecto de la resolución de conflictos con consumidores la OSD ha hecho trabajo muy interesante en tratar de fijar un marco en el cual se debería dar el desarrollo de estos mecanismos y un aspecto que ha sido muy importante en la forma que tiene de tratar el tema es destacar tanto el rol del sector privado como del sector público entender que acá hay una gama o una oferta que se complementa así como se complementa la justicia tradicional en el fondo con lo que hemos entendido hasta ahora como ADR o mecanismos adecuados o alternativos de resolución de conflictos también se complementan estos sistemas de resolución de conflictos en línea con otros sistemas para hacer valer los derechos de los consumidores entonces lo que se busca es que estos mecanismos de resolución de disputas en línea con consumidores se desarrollen en un contexto al final de autorregulación o de buenas prácticas en el comercio electrónico como mecanismos eficaces para ir impulsando la adopción de esos estandos en ese recorrido dado que en nuestro gremio organizamos los eventos de comercio electrónico masivos que son los eventos Cyber Cyber Monday y el Cyber Day oficiales en Chile lo organiza la Cámara de Comercio de Santiago teníamos la oportunidad de buscar una solución en el fondo a la gran conflictividad que está empezando a verse en este tipo de transacciones que no no necesariamente es un problema al final de número de reclamos cuando uno nos ve en términos proporcionales al número de transacciones totales sino que el impacto que generan nuevamente en la confianza en el comercio en la confianza en esos emprendedores en esas empresas de todos los tamaños y también en la experiencia del cliente entonces ahí surgen otras necesidades distintas que hacen que sea necesario implementar un sistema de resolución de disputas en el libro entonces nos pusimos a trabajar en un proceso de innovación interno con un equipo interdisciplinario expertos o especialistas en resolución de disputas ingenieros desarrolladores de software profesionales del diseño y lo que desarrollamos fue al final la primera plataforma colaborativa que existe en latinoamérica para resolver problemas conflictos controversias entre personas y empresas y resolución en línea es una plataforma web responsiva en la que los consumidores pueden entrar desde cualquier dispositivo al igual que las empresas y permite resolver disputas como por ejemplo un retraso con una entrega un problema o insatisfacción con un producto o servicio con el proceso de compra en menos de 48 horas gracias a dos mecanismos uno de negociación asistida por algoritmos y otro que es de mediación en línea que se reserva solo para los casos más complejos entonces ahí aparece en la práctica algo que el informe explica de muy buena manera cómo se van complementando estos mecanismos en el contexto del diseño de un sistema integral que puede contar con varios escalones o varias herramientas distintas y eso es algo fundamental creo yo para distinguir lo que puede ser una herramienta como la mediación en línea o el arbitraje en línea de lo que es el diseño de plataformas o sistemas de resolución de conflictos online si lo llevamos al ámbito de las cortes online podríamos hablar de resolución digital de conflictos para abordar esas dos caras de la misma moneda de las que hablábamos hace un rato este proyecto que al final partió como un piloto con cerca de 60 empresas hoy día hay cerca de 150 compañías que están adheridas a este sistema de autorregulación mediante el cual le garantizan acceso a este mecanismo a sus consumidores esto fue reconocido el año pasado también como uno de los mejores proyectos digitales por la Cámara o sea por la Federación Internacional de Cámaras de Comercio y ya desde este año armamos este proyecto sale en el fondo del ámbito del Centro de Arbitraje y Mediación para constituirse como una startup con el fin de poder seguir desarrollando esta tecnología y llevarla más lejos ¿Acá hay alguno? ¿Te interrumpa? Sí, vamos estamos en la hora ya ¿no? Sí, dos minutitos Ya, gracias Germán Entonces para ir cerrando acá les voy a mostrar un par de pantallas cosas que se imaginan un poco la experiencia de una persona que está usando el sistema desde su celular haciendo una solicitud en dos o tres pasos ¿cierto? eligiendo tanto el problema que origina la disputa como la propuesta de solución esto es lo que técnicamente se llama un sistema de negociación asistida por algoritmos es el primer mecanismo en esta cadena ¿ya? Además hablando en la práctica ¿cierto? de los las ventajas que tienen estos sistemas desde el punto de vista del manejo de los datos tiene que ver con el monitoreo de todas estas disputas en tiempo real el levantamiento de data siempre resguardando obviamente la confidencialidad que eso quizás lo podemos discutir más en una segunda parte ¿cierto? la confidencialidad en el tratamiento del conflicto ¿ya? como también el carácter personal de los datos que se tratan en la plataforma de acuerdo a los estándares internacionales y a la regulación local y en el caso de la mediación online funciona como un mecanismo completamente colaborativo una especie de uber mediación con una nómina que elaboramos en conjunto con el colegio de mediadores donde es la plataforma la que determina digamos los conflictos que requieren esa asistencia y le ofrece la oportunidad a las partes en este caso al consumidor de solicitar la asistencia a un mediador que ha asignado de manera automática por la plataforma y en la práctica esto ha significado que más del 75% de las solicitudes se cierran en acuerdo que el 99% de los casos terminen en la primera etapa de negociación asistida solo el 1% llega a mediación y que la mitad de los casos se resuelvan en menos de 24 horas con un acuerdo o sea de estos acuerdos la mitad se alcanzan en menos de 24 horas lo que ha sido bastante interesante recogiendo también las experiencias que habíamos visto en otras partes digamos entonces este sistema al final forma parte para contarles esta mirada al final desde también la aplicación de un sistema en el contexto de un sistema de autorregulación ¿cierto? que hace valer al final esas promesas de buenas prácticas con con un proceso concreto en el fondo de resolución con un eslabón más de esa cadena de autorregulación y buenas prácticas que en el caso nuestro está está contenido en el código de buenas prácticas para el comercio electrónico entonces para terminar y en pos del tiempo algunos desafíos muy concretos una pregunta ¿cierto? cuando hablamos de justicia digital estamos hablando de un cambio de chasis ¿cierto? de un cambio de forma de llevar adelante el proceso o estamos hablando de un cambio de chip un cambio de mentalidad ese yo creo que es el principal desafío que se nos plantea y ahí me parece que tiene que ver con el segundo acá se requiere un cambio cultural también dentro de las instituciones las organizaciones que administran ya sea procesos de resolución alternativa de controversia o que administran justicia y requerimos primero un entorno que favorezca y proteja esas innovaciones innovaciones en justicia digital segundo incorporar metodologías frameworks conocimientos que vienen de otras áreas que tienen que ver con el pensamiento de diseño que tienen que ver con las metodologías ágiles con el mundo de desarrollo de productos digitales tenemos que aplicar estándares experiencias que ya están establecidos y en eso el reporte creo que hace un aporte muy significativo a hacer un compendio de los mismos y cuarto recordar que la tecnología es una herramienta y no un fin es un vehículo en el fondo para ya sea ampliar el acceso a la justicia o si somos menos ambiciosos como dice Richard Saskin al menos disminuir las injusticias en estos procesos de resolución de controversia pero no es un fin en sí mismo ¿cierto? y ahí el pensamiento de poner a las personas en el centro es fundamental a los usuarios del sistema y como quinto ¿cierto? que yo creo que puede ser la principal conclusión que les podemos nosotros transmitir desde la experiencia que hemos tenido es mantener la adecuación del sistema al conflicto como norte que es el gran concepto que nos aportó Frank Sander ¿cierto? y es que hoy día lo que significa que un mecanismo de resolución de controversia sea adecuado al conflicto no puede dejar de lado la dimensión tecnológica o de experiencia de usuario para ponerlo de otra forma eso es fundamental y yo creo que es uno de los grandes aspectos que tenemos que considerar en la digitalización de la justicia Muchas gracias Benjamín por tu exposición creo que sin lugar a duda podemos calificar como exitosa la experiencia chilena de este sistema desde ya creo que hay aspectos muy relevantes que destacar el hecho de que es una herramienta la tecnología no es un fin ya eso creo que es fundamental y más adelante Cristian se va a referir sobre ese tema quiero desde ya también invitar a las personas que se han unido a inscribirse en el link que se ha puesto en el chat es importante que se inscriban ya que en esa base de datos enviaremos información sobre el tema las presentaciones de los expositores por lo tanto los invito a inscribirse además los invito a realizar preguntas a través del Zoom en la parte de preguntas para los distintos expositores para hacerlas al final ahora quiero presentar a Claudia Dipólito Claudia es argentina es abogada con más de 30 años de ejercicio profesional magíster en resolución y gestión de conflictos multidisciplinarios de la Escuela Internacional de Mediación de España diplomada en Derecho Procesal Informático y especialista en Derecho de Familia Derecho Procesal y en Mediación por Medios Electrónicos es directora fundadora de AIDEFA el Instituto Argentino de Derecho de Familia y se ha especializado como mediadora es integrante del registro global de cibermediadores y ha sido capacitada por ODR Latinoamérica y por supuesto Claudia ha participado en diversos foros en materia de Derecho de Familia y Mediación Claudia te entrego el micrófono recuerda que tienes 10 minutos para tu presentación así que adelante muchas gracias muchas gracias Germán y muchas gracias por la invitación a los organizadores espero estar a la altura de las circunstancias después de haber escuchado a mis colegas mi presentación está relacionada con el desafío al cual nos presentamos los mediadores en línea a partir de la implementación de la tecnología entonces el primer desafío al que nos presentamos es armonizar la tecnología con la gestión de conflictos es indudable a esta altura de las circunstancias que la aplicación de la tecnología es la herramienta indispensable para superar la barrera de la distancia el segundo desafío al cual nos encontramos con el cual nos encontramos los mediadores es la gestión del cambio cuáles son esos puntos de encuentro entre la tecnología y la mediación cuáles son las posibilidades que ofrece el trabajo red para mediadores profesionales el escenario de trabajo ha cambiado como lo han dicho mis colegas debido a la situación sanitaria y el cambio se ha producido no solamente desde el profesional sino también desde las partes ¿por qué? porque en base a la realidad los mediadores fuimos reconstruyendo nuestro perfil profesional como mediadores y nos fuimos adaptando hoy tenemos requerentes y requeridos proactivos tecnológicamente hablando el uso de smartphones ha contribuido a este avance las comunicaciones tecnológicas han allanado el camino y hoy encontramos que las personas que participan en mediación ya tienen conocimientos tecnológicos hemos entonces de entender que la tecnología se transformó en nuestra herramienta de trabajo ya que ha ocupado un importante espacio en el campo laboral entonces los mediadores debemos trabajar desde la cultura del cambio y el torbellino de situaciones que conlleva entonces hablamos de gestión pero además hablamos de implementación tecnológica innovación estratégica referencias evaluación información organizacional objetivos metas beneficios tendencias planificación implementación persistencia entre otros conceptos que guardan estrecha relación con la cultura del cambio y que no pueden estar ajenos al trabajo del mediador los cambios en esta materia son vertiginosos y la sociedad también los ha recepcionado con idéntica vertiginosidad es indiscutible que los medios electrónicos han sido validados social y laboralmente y es aquí donde el operador de conflictos debe posicionarse ante la demanda de sus servicios profesionales entonces pregunto nos encontramos ante un nuevo paradigma hoy los mediadores cuando hablamos de gestión de conflictos entendemos que es igual a comunicación más tecnología la tecnología representa entonces el canal a través del cual el emisor enviará el mensaje al receptor el mediador es el puente y esta palabra me encanta utilizarla y la uso siempre es el puente que acerca a las partes es el canal de comunicación es la persona que debe conocer y manejar los medios electrónicos disponibles y seleccionarlos y adaptarlos al conflicto en gestión superando todas las dificultades que se presentan en la utilización de estas herramientas durante el proceso en su accesibilidad para las partes y para el profesional mismo esto lo hablo por supuesto siempre desde la experiencia profesional el día a día el trabajo diario desde qué perspectiva orientamos nuestros trabajos de mediadores online desde la perspectiva de saber y entender que contamos con herramientas tecnológicas para la resolución de conflictos que tenemos al alcance de nuestras manos plataformas y servicios que nos ayudan a mediar online que se van perfeccionando día a día y que resultan cada vez más amigables y accesibles y de bajo costo es necesario analizar entonces las ventajas que los medios electrónicos brindan a la gestión de conflictos y este análisis parte del trabajo profesional que a diario realizamos entonces podemos decir que la inmediatez representa la principal ventaja del trabajo en red un primer contacto del mediador con las partes a través de un correo electrónico representa un método profesional asincrónico fácilmente visible y accesible imagen más profesionalidad funcionalidad y eficiencia mayor seguridad de datos el chat es una alternativa complementaria de otro medio electrónico la videollamada es la herramienta de mayor cercanía el whatsapp es otra herramienta alternativa para tomar decisiones de urgencia que debe tomar el mediador es a mi entender la herramienta con la que más cuidado se debe tener y su uso limitado y concreto en la mesa de mediación otra ventaja a mencionar es la facilidad de contacto reducción del tiempo que rodea a la intervención la deslocalización es decir que desde cualquier lugar geográfico se puede atender una solicitud de mediación en línea mínimo costo para las partes efecto desinhibidor entre las personas que acuden a la mediación esto lo digo con conocimiento de causa porque por la experiencia que tengo la cámara produce un efecto desinhibidor que logra una mayor participación y una mayor desenvoltura lo contrario a lo que creíamos que iba a suceder el tercer desafío que se nos presenta es el desafío de lograr que la empatía traspase la pantalla en una mediación en línea es quizás a mi entender junto con el tema de la confidencialidad una situación a superar todos sabemos que empático es escuchar en forma activa para frasear entrar en el mundo comprenderlos mostrarles emoción lograr que la empatía traspase la pantalla en este contexto es una de las tareas más difíciles del trabajo online cómo lograr que las partes tengan la percepción y la convicción que el mediador está escuchando y actuando empáticamente que no hay distracciones que puedan ponerse en su lugar que puede entender su manera de pensar y de percibir las cosas bueno la tecnología indudablemente es una barrera en este punto y el desafío es superarla personalmente creo que los mediadores somos creativos y tenemos recursos para superar este desafío prestar entonces mucha atención al tema de la empatía en una mediación en línea que sobre todo prestar atención en el hecho que las partes se sientan escuchados y comprendidos el cuarto desafío es la elección de la plataforma virtual para mediar porque no es un tema menor estamos trabajando con datos grabando acreditaciones y brindando al servidor o dueño de la plataforma elementos que quedan a su disposición o sea información nada se borra totalmente en el mundo virtual quedan rastros vestigios a veces imperceptibles para nosotros entonces cuando el mediador elige la plataforma es el punto esencial de su trabajo porque debe permitir fácil acceso a las partes debe garantizar la identidad de los participantes debe tener en cuenta la inviolabilidad de la sala virtual a los efectos de la confidencialidad debe permitir la grabación de las acreditaciones la firma digital de las actas debe brindar elementos como pizarras virtuales chat etcétera como mediadores debemos dominar la plataforma seleccionada así como el tiempo de gestión en la misma sin perder nunca nuestro eje de trabajo que es el de asistir de forma activa a una negociación entre las partes enfrentadas en un conflicto creando un espacio virtual donde ellas se sientan donde ellas compartan protagonismo y puedan realizar un proceso de gestión eficaz es decir se sientan cómodas participando ahora bien en el marco de esto que acabo de comentarles en ODR Spotech 2022 se presentaron algunas plataformas novedosas y exclusivas para mediadores como es el caso de Odis Online Dispute Solution ahí tienen la explicación por razones de tiempo no me voy a detener pero es una mediación exclusiva para mediadores con todas las herramientas que necesita para su trabajo también existen o surgen en el mercado aplicaciones móviles como por ejemplo mediación en tu mano que es una aplicación creada por la Universidad Complutense de Madrid la que más me impactó es GoParent que es una mediación para el trabajo de la coparentalidad positiva yo trabajo también como coordinadora de parentalidad y esta es una aplicación exclusivamente para la resolución de conflictos en el ejercicio de la parentalidad también creada en Barcelona les sugiero que investiguen sobre este tema por el tiempo no lo no lo puedo desarrollar pero es muy interesante y el video que está en en YouTube es muy interesante sobre la aplicación GoParent ahora no puedo dejar de hablar de brecha digital porque los mediadores no podemos obviar este tema considerando que existe brecha digital cuando la distribución en el acceso o en el impacto de las TIC es desigualdad entre las personas que asisten a una mediación porque no disponen de dispositivos tecnológicos o los mismos no resultan ser apropiados no disponen de acceso a internet etcétera hoy entender la hoy es necesario entender la conectividad digital como derecho humano como igualdad de acceso y alfabetización digital es aquí donde el mediador demostrará su formación profesional su creatividad y su responsabilidad en el diseño de estrategias para implementar en la sala de mediación virtual y aquí es necesario aquello que el maestro Alberto Elizabeth director de ODR Latinoamérica nos enseñó comprender la diferencia entre personas nativas digitales y personas inmigrantes digitales trabajar desde la concepción de esa diferencia y las dificultades que se pueden presentar es uno de los desafíos hoy de los mediadores en línea finalmente mi experiencia como mediadora online es aportarles a ustedes el trabajo diario que me permite ver cómo está cambiando vertiginosamente el proceso de mediación cómo las partes y sus letrados que los asisten se han adaptado a la nueva realidad tecnológica como el impacto positivo de las TIC en nuestro trabajo en cuanto a su presencialidad puntualidad rapidez bajo costo inmediatez entre otras compruebo todos los días cómo las partes acceden rápidamente a la sala de mediación virtual a través del link de acceso que le hacemos llegar o cómo notifico las fechas de las audiencias mediante el link de acceso que les hago llegar o cómo firmo digitalmente las actas de mediación que luego son homologadas judicialmente y que los jueces actualmente reconocen y no atacan su su perdón su legalidad disculpen también tener en cuenta las grabaciones de las acreditaciones la firma digital del acta de audiencia como dije recién entre otras ventajas por lo tanto mi mensaje es positivo entendiendo que la fórmula para el éxito en la mediación online está dada por esta ecuación fórmula para el éxito es igual a eficiencia más optimización de recursos más bajo costo más agilidad finalmente tengo que decirles que vamos hacia una evolución e innovación en el cual o estamos transitando este camino en el cual no podemos dejar de pensar en la inclusión en la innovación en la diversidad de género en la participación de niños niñas y adolescentes y en la diversidad cultural permítanme contarles que en argentina se encuentra vigente la ley 26.743 de identidad de género de género la cual en su artículo 12 nos habla de trato digno según como se auto perciban las personas por ejemplo en la acreditación en una mediación deberá usarse en un sistema combinado de iniciales fecha de nacimiento y número de documento por ejemplo si se presenta en la mediación una persona que en su documento figura como Juan Manuel pero que se auto percibe como María Rosa debemos colocar simplemente sus siglas JM su fecha de nacimiento y su número de documento que es inalterable el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo 476 barra 2022 establece que las nomenclavas a utilizarse en los documentos nacionales de identidad y en los pasaportes ordinarios para argentinos en el campo referido al sexo podrán ser FM o simplemente una X entonces debemos entender que el mediador online como una nueva apuesta profesional definiendo su perfil profesional apostando a su crecimiento profesional a la adaptación de sus herramientas de trabajo a la creación de espacios virtuales a realizar un mayor esfuerzo en brindar seguridad teniendo siempre postulado que no afecten los elementos esenciales como la confidencialidad la validación de los medios electrónicos por las partes la seguridad de las acreditaciones de identidad y la transparencia del procedimiento el diseño de estrategia comunicativa y la reformulación de técnicas muchas gracias y recuerden la mejor victoria es aquella en la que ganamos todos espero haber estado en tiempo Germán muchas gracias Claudia gracias a ustedes por escucharme gracias Claudia por dar a conocer tu experiencia creo que es bastante valioso conocer como tú como mediadora has realizado todo este proceso de mediación online bueno reitero la invitación a hacer consulta en el chat así que y a también inscribirse en el registro de asistencia para enviarle toda la información a continuación quiero dejar con ustedes a Amada Arley Orduña Amada es mexicana doctora en Derecho compogrado de la UNAM con estancia de doctorado en el Ciberlaboratorio de Justicia de la Universidad de Montreal y egresada del programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard actualmente es consultora en Online Dispute Resolution y Inteligencia Artificial así como profesora asociada del Centro de Ciencias de la Complejidad C3 de la UNAM en donde lidera el equipo de desarrollo de la app Busón Preventivo para el Acoso Sexual ha sido también consultora externa observadora internacional en temas relacionados con solución alternativa de conflictos vía online en un citral y también consultora de APEC para los debates de los países miembros en torno al tema de solución de conflictos en línea en comercio electrónico transfronterizo te entrego la palabra Amada para que nos relates tu experiencia sobre todo en esta materia más internacional de comercio electrónico que puede ser muy relevante para todos los aquí presentes Amada estudio el micrófono gracias Germán y un saludo afectuoso a todos los colegas de la mesa una felicitación a Nicolás por la autoría del estudio que además me parece debo describir que o debo decir que me parece un primer estudio descriptivo que lo define él muy bien como una una base donde él trata de categorizar todo todos los conceptos que han habido a través de la literatura presenta el análisis histórico que me parece muy cuidadoso me gusta además que él refleja esta diferencia entre los conceptos ODR y la justicia digital eso me parece muy muy atinado porque lo que hay que recordar es que en este tipo donde existe la intersección entre la tecnología y el derecho los conceptos van surgiendo de manera pragmática entonces realmente no tenemos conceptos que permanezcan incluso atemporalmente los conceptos van cambiando temporalmente porque la sociedad va cambiando entonces esto lo refleja muy bien el estudio me parece que el estudio refleja muy bien la evolución histórica los análisis rápidos que hace de cada una de las experiencias casuísticas y propone al final un aproximamiento del tipo de debates que existen internacionalmente me parece muy apropiado el estudio ahora yo creo que cuál es el siguiente punto ahora para América a lo largo de la mesa han dicho que este tipo de experiencias se han llevado sobre todo a cabo en Estados Unidos en Australia en Europa pero el aproximamiento es muy diferente porque el derecho es muy diferente y ahí entonces el desarrollo de las plataformas es completamente diferente cuando hablamos de desarrollar una plataforma jurisdiccional que yo las categorizo como ODR jurisdiccionales cuando hay esta incursión de una plataforma ODR hacia el campo jurisdiccional entonces ahí sí el marco jurídico cambia por completo la visión porque en el en el sistema anglosajón vamos a tener desarrollos de sistemas mucho más flexibles donde vamos a tener que estos sistemas tienen su base en principios principios que no necesariamente tienen que estar codificados en una ley procesal sin embargo en América Latina pues tenemos leyes procesales somos de tradición del civilo entonces no estos procesos tienen que estar codificados y entonces esto podríamos verlo como un obstáculo o podemos verlo como un un desafío a llevar a cabo porque la pregunta ahora es ¿cómo vamos a hacer esa transición o esa transformación digital dentro de los poderes judiciales dentro de los tribunales electrónicos dentro de las cortes les llama Nicolás cortes digitales ¿no? también por eso les hablo de que los conceptos son varios cortes electrónicos tribunales electrónicos también está el juicio en línea ¿no? entonces hay que hacer una categorización de ese tipo de conceptos y la pregunta es ¿cómo hacerlo? y yo creo que la primera o yo invito a que en esta mesa y lo he hecho en estudios y lo he compartido en México lo he compartido en el Senado lo he compartido en diversas análisis y estudios diciendo que el aproximamiento debe ser desde la teoría de la complejidad ¿qué es lo que nos dice la teoría de la complejidad? si ustedes ven si ustedes se van a su sentido común la complejidad les diría que es pues algo algo complejo parece algo difícil pero el diccionario les dice que la complejidad es el todo entrelazado y esta visión de Maureen un filósofo francés que en los años 90 propone la teoría de la complejidad y propone que la aproximación para dar solución a las problemáticas debe ser desde esta desde esta teoría donde se invite a la transdisciplinariedad entonces Benjamín nos nos compartía como en la plataforma de resolución en línea ellos trabajaron de forma interdisciplinaria o transdisciplinaria con programadores diseñadores experiencia donde evidentemente lo más importante es la experiencia del usuario porque lo que queremos es que el usuario se quede en la plataforma pero cuando estamos hablando del campo jurisdiccional pues necesitamos que recoger las experiencias empíricas las experiencias cognitivas de los operadores jurídicos necesitamos saber pensar en para quién está hecha la plataforma entonces quiénes son los usuarios y los usuarios no solamente son los litigantes no solamente el justiciable también son los integrantes de un juzgado el impartidor de justicia el juez el secretario de acuerdos el proyectista el personal administrativo detectar qué tipo de procesos requerimos para realmente desarrollar tribunales electrónicos entonces la tarea de desarrollar un tribunal electrónico que es la tarea a la que ahorita estamos inmersos precisamente por lo que mencionaba la señora presidenta de CEJA es que nuestra realidad post-pandémica nos está obligando o ha obligado a mirar la mirada de los poderes judiciales hacia la consecución o a la hechura por decirlo o a la manufactura de tribunales electrónicos o juicios en línea entonces la pregunta es cómo hacemos esto y definitivamente requerimos recolectar las experiencias de los usuarios para quienes se diseñen el sistema un sistema sólo es eficaz si los usuarios la utilizan eso lo sabemos tecnológicamente pero desde el punto de vista jurídico también una norma es eficaz si el ciudadano está utilizando la norma entonces cuando juntamos estos dos conceptos nos damos cuenta que un tribunal o una plataforma ODR o incluso una plataforma Legal Tech sólo es eficaz si el usuario la está utilizando y si tenemos una norma que sea flexible que le dé esta posibilidad de ir permaneciendo atemporalmente o ir cambiando o ir cambiando en el tiempo o sea el principio el fundamento bajo el que esté hecho sea atemporal pero que la plataforma pueda irse actualizando y pueda ir migrando incluso de tecnología entonces o incluso de proceso no necesariamente se requiere se tiene que dejar ese proceso ahí y el proceso puede cambiar por ejemplo yo les diría en el sector privado si ustedes han tomado un Uber parece que estoy haciendo comercial pero no un taxi de este tipo o un servicio de movilidad o si han contratado un servicio de Airbnb yo les preguntaría si han tenido algún tipo de conflicto y seguramente si lo han tenido y qué es lo que pasa Uber te da un sistema de solución de conflictos a través de qué a través del charger pack y ese es su sistema no te pregunta qué no te pregunta cómo te pregunta muy poquito nada más hace una pregunta y lo asume como verdad y entonces la pregunta sería ¿eso es un sistema de solución de conflictos? teóricamente hay quienes estrictamente podrían decir no, no es un sistema de solución de conflictos porque no tiene un proceso ADR como el que mencionaba ahorita Claudia pero ADR migrado a ODR pero sin embargo sí es una solución entonces sí es un sistema de solución de conflictos en sentido amplio entonces lo que se requiere aquí el día de hoy es ayudar a los poderes judiciales a ir migrando hacia esa transformación digital a través de estudios empíricos eso es muy importante eso es lo que yo vengo a proponer a esta mesa ¿por qué? porque estos estudios empíricos tienen que ser hechos con base en las necesidades de los operativos jurídicos ¿qué es lo que necesita un juez? porque el juez fue educado o fue formado para interpretar la ley no para ser un director ejecutivo de un tribunal entonces grandes empíricamente yo he trabajado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ¿cuál es la mayor problemática que se presenta en un juzgado? que el 80% del trabajo es administrativo no es de interpretación entonces ¿qué es lo que se requiere? estos tribunales electrónicos requieren eficientar ese tipo de procesos a partir de las experiencias del trabajo diario de los jueces de los secretarios de acuerdos de los proyectistas del personal administrativo se requieren hacer convenios colaborativos con instituciones que trabaje el tribunal para generar otro tipo de procesos que sean mucho más rápidos entonces me parece bueno yo los los quiero invitar aprovechando aprovechando el 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 foro yo he escrito un libro que se llama resolución electrónica de disputas acceso a justicia digital fue publicado el año pasado y ahí hago un análisis una de las una de las preguntas que yo me hacía mucho cuando estaba cuando se propuso la ley modelo para la la ley modelo bueno no no terminó siendo ley modelo y pretendía ser una ley modelo pero al final terminó siendo las guías técnicas de o las las notas técnicas para la solución de conflictos en línea que se pretendía que fuera una ley modelo eso les estoy hablando de hace más de 13 años unos sí más o menos unos 13 años una de las preguntas que yo me hacía era realmente cuál es la eficacia de este tipo de plataformas porque hasta ese entonces no había estudios cualitativos y cuantitativos entonces yo me aboqué a hacer un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la eficacia de las plataformas ODR en mi libro yo doy muchos datos hago todo un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la eficacia de plataformas privadas y plataformas públicas y tomo precisamente las plataformas que hay en América tanto en Estados Unidos como había en Chile Argentina en México que está con Cilianet en Canadá que está en materia de consumo entonces yo los invitaría a que si quieren entrar a un análisis a lo mejor puntilloso sobre el tema pudieran entrar a ese libro pero el libro además lo que hace es decir cuáles son las lecciones lo que decía Benjamín qué lecciones nos ha dejado toda esta experiencia de ODR en comercio electrónico o de consumo para hacer que estas lecciones las llevemos a los poderes judiciales entonces en definitiva el éxito de una ODR de consumo es que es el que tiene la digamos que el que desarrolla la plataforma tiene que tener el control del nicho por ejemplo eBay Mercado Libre Uber Airbnb ellos tienen que tener el control de su nicho y por eso la plataforma es eficaz porque ellos tienen el control de los usuarios entonces es muy diferente con el poder judicial con el poder judicial tenemos y aquí esto es lo importante yo creo que yo no quiero pasarme mucho de tiempo pero lo que lo que lo que cierro diciendo es que cuando hablamos de generación de tribunales electrónicos cortes en línea o juices en línea estamos hablando de repensar la teoría del derecho o sea no es nada más en materia privada hay mucha flexibilidad porque se pueden hacer muchas cosas pero en materia pública estamos hablando de invitar a repensar la teoría del derecho a pensar incluso en la filosofía jurídica y ahí nos metemos al realismo jurídico a una corriente filosófica pero tenemos que repensar el derecho procesal y no se trata simplemente de migrar el proceso que existe offline a un proceso online se trata de repensar la eficacia del proceso offline que es lo que realmente se tiene que migrar y que que proceso necesitamos romper a partir de las necesidades de los operativos jurídicos y que proceso necesitamos hacer de forma digamos volver a hacer en una forma digital y luego tenemos que pensar en la normativa y entonces por ejemplo en México y ya ahora si voy a cerrar con esto en México estamos hablando hay tres propuestas de normativas en México que una es la reforma del artículo 17 constitucional que propone obligar a todos los tribunales a que haya justicia digital tribunales agrarios tribunales electrónicos tribunales de todo tipo todos los tribunales segundo hay otra iniciativa de LAIC para la ley del expediente digital y tercero la ley de mecanismos la nueva ley de mecanismos alternativos en línea perdón mecanismos alternativos con su capítulo de mecanismos alternativos en línea entonces que es lo que yo digo que se tiene que generar los principios para armonizar este tipo de leyes como ven al final cierro diciendo que es una visión de complejidad hay que ver todas las aristas de una problemática y no solamente entender al ODR y al tribunal al tribunal electrónico o a la justicia digital como una migración de un de un proceso offline a un proceso online lo que tenemos que buscar construir y ahí cierro es una justicia digital eficaz y la eficacia se logra a partir de la colección o recolección de las experiencias de los operadores jurídicos ahí cierro para para terminar muchas gracias amada muchas gracias por tu exposición y por tu experiencia y por por algunos algunos comentarios que llegaron por el chat cierto y ya han llegado algunas preguntas así que aquellos que tengan preguntas por favor es el momento de hacerlas y también inscribirse en el link para que le envíemos toda la información y presentación por último tengo el agrado de presentar a Cristian Hernández quien es director de asistencia técnica y justicia digital de ceja Cristian es ingeniero civil industrial de la universidad de chile y MBA de la universidad carlos tercero de madrid cuenta con vasta experiencia laboral durante más de 20 años ha participado en diversas consultorías internacionales con énfasis en el fortalecimiento institucional de organizaciones del sector público sobre todo en los sistemas de justicia asimismo ha liderado proyectos con equipos interdisciplinarios en más de 19 países de la América en temas relacionados con planificación estratégica definición de modelos de gestión optimización y rediseño de proceso diseño de estructuras entre otros así que sin más le doy la palabra a mi colega del centro de estudio de justicia de la América Cristian Hernández por favor para que nos puedas contar si estamos o no estamos preparados para la llegada de la tecnología a la judicatura latinoamericana muchas gracias Germán bueno primero que nada quisiera felicitar a Nicolás por la claridad conceptual con la cual ha tratado este tema y también a las personas a las panelistas y panelistas que me antecedieron respecto a las distintas experiencias que nos pueden traer para poder generar este debate a ver yo quiero partir con un par de historias a mí me tocó yo trabajé en CEJA en una primera etapa entre el año 2004 y el año 2009 dentro de ese periodo nosotros en ese momento lanzamos hicimos un primer documento un position paper algo por el estilo relacionado con el uso y aplicaciones de las tecnologías de información en el sistema de justicia o en general en los sistemas de justicia dentro del cual hacíamos un análisis de en qué se estaban empleando las tecnologías en ese momento estamos hablando de 18 años atrás ha pasado bastante agua bajo el puente y cuáles podrían ser en el futuro algunas aplicaciones de esto y también me acuerdo que en esa mesa de unas 20 personas donde había representación tanto de de autoridades de instituciones de representantes de de empresas privadas que estaban participaban en estos mercados usuarios también gente de sociedad civil hacíamos un poco de futurología también y nos decíamos esto hasta dónde podría llegar y claro porque siempre teníamos a la mano las aplicaciones y las experiencias en otros ámbitos de la actividad pública ni siquiera me voy a referir a la actividad privada entonces cuando uno le da una perspectiva un poquito más de más largo plazo de unos 20 años que es el periodo de existencia del CEJA y ve lo que ha estado pasando yo creo que es bueno hacer ese análisis para ver cómo ha ido cambiando nuestra comprensión de aquello en lo cual nos puede ayudar la tecnología voy a colocar simplemente algunos algunos ejemplos no más que para poder generar algún debate eventualmente yo me acuerdo dentro de mis primeras experiencias profesionales allá por el siglo pasado estaba en un país X de la región en un proyecto que tenía que ver con implementación de la reforma procesal penal que era el gran tema de los años 90 y los 2000 y teníamos que hacer todo un rediseño de los procesos de trabajo no solamente dentro de tribunales sino que también con fiscalías y defensorías y dentro de la optimización que se proponía estábamos planteando hacer una optimización del proceso de notificaciones porque claro había estudios que sustentaban que era algo lento las tasas de notificación eran muy bajas eso tenía una serie de consecuencias negativas y de atrasos sobre el proceso hicimos un estudio demostrando que haciendo un par de cambios podíamos lograr mejoras notables a mí me tocó presentar este aporte yo me sentí haciendo un aporte a la humanidad con esta propuesta ante las autoridades de esta institución y me acuerdo que la respuesta una vez que terminamos la presentación fue por ningún motivo vamos a hacer eso yo casi en estado de shock digo bueno y por qué no y me dijeron porque aquí estamos para hacer cumplir la ley y la ley dice que las notificaciones se tienen que hacer de tal manera eso estoy hablando del año 1998 hoy día hoy en la actualidad el tema de las notificaciones electrónicas es un tema superado y probablemente aquellos países que todavía no lo tienen ya lo tienen en su agenda para poder desarrollarlo pero para muchos ya pasó no es problema eso otro ejemplo que yo podría colocar es la interposición de escritos se decía bueno no no eso es muy importante que vaya el abogado patrocinante abogado patrocinante porque es fundamental que la persona se acredite que efectivamente es abogado abogada y tiene el patrocinio para poder litigar y por lo tanto es imposible que no vaya presencialmente un abogado abogada a interponer un escrito bueno probablemente ese entendimiento estaba hasta el año 2019 todavía con bastante fuerza ese paradigma pero la verdad es que actualmente si es que no hubiésemos cambiado esa interpretación probablemente los poderes judiciales en muchos países habrían tenido que cerrar simplemente o haber bajado la cortina por un par de años por toda la restricción de movilidad que había por lo tanto la realidad nos muestra que eso ya hoy no es tema o sea se ha ido corriendo la barrera de lo que es posible otro ejemplo las audiencias me acuerdo del año 2004 cuando estábamos haciendo los estudios para la implementación de la reforma procesal penal en el centro de justicia de Santiago lugar donde hay 150 jueces de garantía 150 jueces de juicio oral donde concurren decenas de fiscales de defensores una población de 5 o 6 millones de habitantes nosotros estimábamos que íbamos a ser del orden de las 400 audiencias de flagrancia al día y la pregunta es cómo se organizaba eso entonces me acuerdo que hicimos un viaje a Chicago a Nueva York para poder aprender la experiencia de en estos en estos lugares de cómo era el proceso y una cosa que nos choqueó fue que en el caso de Chicago llegaban todas las mañanas del orden de 300 personas detenidas durante la durante la noche en delitos flagrantes que tenían su audiencia con control de detención y o curiosidad no iban hasta la sala de audiencia estaban frente a una pantalla y en una sala estaba juez defensor o defensora fiscal con todos los antecedentes a la mano todo el récord de esta persona toda la información disponible si es que trabajaba o no trabajaba tenía arraigo o no tenía trabajo o no tenía trabajo etcétera etcétera y nos dimos cuenta que las audiencias la duración de las audiencias eran de dos minutos o sea la eficiencia llevada a su máxima expresión o sea porque lo que básicamente se resolvía es que esa esa persona ameritaba que se fuera a su casa pagando una multa y abriéndole proceso en algunos casos o simplemente o tenía que ir a la expresión preventiva que es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la región y que todavía seguimos enfrentando entonces o se puede hacer audiencias telemáticamente lo vimos en la práctica y lo vimos en un sistema de justicia quiero avanzar un poco más en un par de temas que yo sé que son controversiales pero yo creo que vale la pena ponerlos arriba de la mesa sobre todo si estamos hablando se me ha ido muy rápido el tiempo así que me voy a apurar y creo que con esto voy a terminar y lo dejamos para las preguntas pero me parece relevante y la pregunta es ¿la tecnología nos podrá ayudar para tomar mejores decisiones relacionadas con los casos que enfrentan los sistemas de justicia? y eso parece un terreno un poquito todavía de dado o espinoso o controversial sin duda que lo es pero yo solamente quisiera contar una anécdota y con esto es con el efecto de provocar solamente me tocó estar en una ciudad cercana a Santiago hace unos años atrás presente viendo con un grupo de personas audiencias audiencias en juzgados de garantía y había audiencias de forma continua varias audiencias y estaba llena la sala yo estaba sentado al lado de dos señores mayores después hablé con ellos entonces se estaba exponiendo un caso estaba muy interesante y escuché a uno de ellos que le dijo al otro dijo te apuesto el almuerzo que el juez va a resolver esto por tales y cuales razones bueno el juez resolvió exactamente como esta persona estaba diciendo yo sorprendido hablé al final de la audiencia con él le dije bueno señor y usted ¿por qué sabe esto? usted fue juez es abogado usted tiene conocimiento en el fondo yo suponía que era un operador jurídico y me dijo no yo la verdad es que soy jubilado se dedicaba a una cosa totalmente distinta supongamos que era vendedor pero ¿y por qué sabe esto? bueno porque yo mi diversión todas las mañanas vengo a escuchar a la audiencia lo encuentro muy estetendo y por lo tanto ya llevo cuatro o cinco meses viniendo y ya sé ya sé qué es lo que va a resolver el juez en tales o cuales circunstancias me equivoco poco hay veces que me equivoco pero me equivoco poco entonces eso yo dije chuta caramba aquí no estoy lo estoy poniendo esto arriba de la mesa porque sé que es un tema debatible pero la pregunta es ¿hasta dónde y en qué tipo de casos efectivamente podemos tener mecanismos que nos permitan a tener decisiones más rápidas de mejor calidad que respeten obviamente una serie de principios y solamente para terminar teniendo claro que hay cosas que tenemos que cuidar con la utilización de las tecnologías uno que me parece muy importante de mencionarlo tiene que ver con la universalidad del acceso o sea precisamente queremos que la tecnología sea un medio para ir derribando barreras de acceso a la justicia que hoy día lamentablemente en nuestros países son bastante profundas hay amplios sectores de nuestra población que están excluidos en los hechos de la justicia porque básicamente no pueden presentarse ante algún operador del sistema y claro la tecnología nos da una oportunidad pero al mismo tiempo nos pone en riesgo de poder aumentar esas brechas y aquí podría haber efectivamente un acceso para personas que tienen llamémoslo así buen internet y buen conocimiento de las herramientas tecnológicas y aquellos que no lo tienen o que no tienen acceso o que en algunas zonas rurales ni siquiera tenemos luz para que puedan tener internet o acceso a teléfono estén fundamentalmente excluidas del sistema entonces creo que eso es algo que la tecnología obviamente nos puede ayudar para eso hay muchas experiencias en las cuales compañías privadas en zonas que no tienen ninguna conexión ninguna conectividad han sido capaces de generar esa conectividad bueno hay otros debates que también son muy importantes ¿cuál es el límite de lo privado? yo creo que si uno hace una reflexión de los últimos 20 años ese límite probablemente se ha ido corriendo mucho o sea hoy si uno toma el nombre de la lista que aparece aquí a los lados y busco a cualquier persona lo pongo en Google seguramente me van a aparecer muchos datos de cada uno de nosotros que hace 20 años atrás era impensable que pudieran aparecer o sea hoy hay mucha información nuestra que está dando vuelta en las redes hay mucho delito que se comete a través de las redes pero también hay mucha evidencia que está en las mismas redes entonces claro la tecnología por una parte como lo decía Nicolás es un es un medio por el cual se pueden cometer se pueden generar más conflictos pero también es un tremendo vehículo para poder afrontar de manera adecuada todas estas problemáticas bueno ya estoy en el tiempo así que te dejo la palabra muchas gracias Cristian por tu intervención para continuar y en honor al tiempo nos han llegado algunas algunas preguntas que estuvimos realizando filtrando no censurando filtrando que quede claro para para algunos de nuestros panelistas en primer lugar tenemos una pregunta para Benjamín Benjamín respecto a cuál ha sido el análisis de la experiencia chilena en cuanto a los costos y la evaluación de los usuarios si ha sucedido que por ejemplo algunas personas dicen van igual por decirlo así a la tienda o al local comercial o al call center y dicen oye sabes que yo tuve el reclamo online pero igualmente no me respondieron y tengo que venir para acá lo que es un doble esfuerzo han habido esa experiencia y cómo las tratan por favor si puede dar una respuesta en cinco minutos perfecto gracias Germán y aprovecho de felicitar al resto de los panelistas por toda la experiencia yo creo distintos ángulos que nos han podido aportar bueno primero en relación al tema de los costos es bien importante entender que el desarrollo de este tipo de tecnologías cuando están o cuando buscan estar al final a la punta de las herramientas disponibles ¿cierto? evidentemente requiere una inversión relevante eso es muy importante como desmitificarlo o sea acá es necesario que hayan organizaciones instituciones en el caso nuestro en la Cámara de Comercio de Santiago es esto que apostó por hacer un desarrollo con una inversión relevante con una mirada más de largo plazo ahora del punto de vista de la implementación de ese sistema ¿cómo se puede hacer más eficiente abordar esos costos? tiene que ver precisamente con los modelos de operación hoy día existen modelos de operación que hacen que esto sea mucho más eficiente por ejemplo todo el cloud computing o herramientas que nos entregan proveedores en la nube en el fondo permiten por ejemplo que en el caso nuestro resolución en línea es una plataforma que funciona en el modelo de software como servicio las empresas que ocupan este sistema no tienen que instalar nada no tienen que implementar nada en sus servidores ni incorporar ningún código en el fondo distinto sino que solo activar una cuenta al igual que como nosotros lo hacemos en cualquier servicio online y es como es la forma en que están operando otros proveedores de justicia digital o ODR también en otras partes del mundo así que eso es bien interesante como aparecen innovaciones también en los modelos de operación que hacen que para los usuarios del sistema sea una institución un tribunal o una empresa cierto en el caso de los ODR que puedan implementar estos sistemas los costos si sean si sean eficientes sean accesibles y sean mecanismos muy costo efectivos pero el desarrollo propiamente tal de las plataformas si requiere inversiones importantes y con respecto al segundo aspecto de la experiencia de los usuarios y la evaluación de los mismos en el caso nuestro de resolución en línea ha sido muy positivo en general la evaluación de los usuarios nosotros hacemos una encuesta de evaluación después de que se cierra cualquier caso por el motivo o la causa que sea sea con acuerdo o sin acuerdo en etapa de negociación asistida o de mediación se evalúa el proceso completo y ahí la evaluación de los consumidores ha sido muy positiva y lo más interesante es que han validado en el fondo el hecho de que existe una institución imparcial en este caso que es una organización privada sin fines de lucro que en nuestro centro arbitraje y negación y le asignan un rol de un tercero imparcial al cual le atribuyen el rol en el fondo de velar por la justicia o la imparcialidad del proceso y eso es algo que hemos podido validar en las conversaciones también con los usuarios y que ha sido bien interesante hacerlo desde la práctica así que en general la evaluación es muy positiva y también incide también en la valoración positiva hacia las empresas que utilizan el sistema dado que está directamente relacionado en este tipo de casos que estamos hablando de retrasos en la entrega problemas con el proceso de compra o insatisfacciones con el servicio es sumamente relevante la velocidad de resolución de la disputa entonces cuando las empresas son ágiles y entregan una respuesta rápida entendiendo que en más del 50% de los casos la solución solicitada por los clientes es la entrega de una explicación no es la entrega de una compensación o ese tipo de cosas hace que la valoración de los consumidores o de las empresas sea muy positiva muchas gracias Benjamín aprovecho sé que tiene otra actividad ahora así que aprovecho de darte las gracias por tu participación te vamos a pedir la presentación para compartirla con nuestros asistentes nuestros panelistas así que te libero por decirlo así porque sé que tienes una reunión pronto ahora así que muchas gracias sí muchas gracias Germán felicitar nuevamente a Nicolás a CEJA agradecerles la invitación saludar a mis colegas panelistas y me despido porque tengo que conectarme a otro webinar ahora de la Universidad Católica de Temuco entonces me tengo que conectar ahora antes de las 6 muchas gracias muchas gracias Benjamín nosotros seguimos por acá hablando de evaluación de usuario para CEJA es muy importante también evaluar este evento así que Maritza en el chat ha puesto un link para que todos los asistentes nos puedan evaluar ahora tengo una pregunta para Claudia Claudia la pregunta que te quiero hacer mira dice relación con tú tienes mucha experiencia por lo que relataste en la mediación virtual ¿cierto? pero también la mediación presencial sí y quiero que me respondas lo siguiente ¿dónde es más fácil llegar a acuerdos y por qué? ¿en línea o en persona? o depende la verdad tengo que asombrosamente decir que en línea la predisposición es diferente evitar el traslado los costos de traslado que en este momento son muy importantes y la predisposición de las partes de los letrados que le asisten porque en nuestra provincia en la provincia de Buenos Aires la mediación prejudicial obligatoria requiere como requisito para la celebración de la audiencia que las partes concurran con asistencia letrada generalmente son letrados de las compañías de seguro que tienen un montón de audiencias que se les superponen es más fácil llegar a un acuerdo en línea y además te voy a dar otro dato y le voy a dar otro dato a la persona que pregunta la asistencialidad a las audiencias ha mejorado estamos en un 100% de asistencia a las audiencias cuando antes no sucedía en forma presencial por este motivo que te digo de los traslados y yo cuando hablé de las partes requerentes y requeridos proactivos tecnológicamente lo estoy dando desde este lugar porque antes no querían faltar a su lugar de trabajo y no asistían a la audiencia en cambio ahora pueden llevar adelante la audiencia desde sus lugares de trabajo simplemente con un smartphone esto ha mejorado muchísimo la presencialidad y la predisposición de las partes en las audiencias virtuales gracias por la pregunta muchas gracias por favor a disposición desmitificaste algo por ahí así que eso eso es súper bueno esa es la experiencia nuestra que distinta a la de todos los demás ¿no es cierto? no pero muy muy claro y por último para ir cerrando tenemos una pregunta para Amada que ya respondió algunas preguntas en el chat pero Amada señalaste tú que el 80% de la gestión de un tribunal era administrativo cuando hablamos de la justicia digital Claudia mencionó el tema de la gestión del cambio ¿cómo le explicamos o qué pasa con ese 80% administrativo que realizan personas que se sienten amenazados por la tecnología se sienten amenazados en ese sentido de voy a quedar sin trabajo por la aplicación de la tecnología ¿qué nos puedes decir al respecto? fíjate que ay si me están oí el primer paso es la formación y capacitación del personal operativo de un tribunal entonces sensibilizar a los operativos jurídicos que trabajan en el interior del tribunal sobre qué es la tecnología de qué tipos de tecnología hay y sobre todo hacerlos parte de una de las grandes problemáticas en México lo hablo en otro artículo que se llama los retos de las soluciones pacíficas en las escuelas de derecho lo pueden buscar ahí en Google pero ahí voy comprobando que una de las grandes problemáticas al día de hoy en la implementación de la figura de los mecanismos alternativos en México como yo lo veo es haber entendido al abogado como el enemigo del proceso de facilitación o de solución de conflictos entonces al abogado no se le deja entrar a las audiencias porque se entiende que tiene una deformación cultural lo mismo pasa cuando migramos esto a la pregunta que me estás haciendo si nosotros no involucramos al operator jurídico dentro del desarrollo de nuevos procesos entonces se va a sentir amenazado pero si nosotros lo involucramos y le decimos lo incentivamos a que nos ayude a encontrar cómo mejorar procesos y luego a partir de esa mejora de procesos entonces utilizamos ese personal humano para mejorar la calidad interpretativa de las sentencias eso es mucho más motivante que poner a una persona a hacer un trabajo repetitivo que puede ser este puede ser hecho por algún tipo de automatización ¿no? Entonces para que se entienda esto lo voy a poner en un ejemplo muy fácil tampoco me quiero extender en mucho tiempo pero en México en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México cuando tú vas a iniciar una demanda entras al sistema a un sistema que se llama SICOR y lo puedes iniciar de manera digital pero tienes que llevar el papel en físico al tribunal esto resulta un tanto ridículo porque tecnológicamente es ridículo pero la normativa así lo pide entonces tiene que haber un cambio en la normativa ahora cuando llega oficialía de partes la oficialía de partes inicialmente la motivación de que existiera en una oficialía de partes una repartición aleatoria de un expediente que se fuera a la secretaría A o a la secretaría B de un juzgado era para que no hubiera corrupción y eso se hace se hacía y se sigue haciendo de forma humana pero si ese proceso se hace de forma aleatoria a través de un algoritmo pues ayuda a eficientar el tiempo y entonces la gran pregunta es ¿y qué hace esa persona que hacía esa labor? bueno pues buscaremos otra labor dentro del tribunal pero hay que buscarla que sea orientada hacia motivar los intereses de la persona y hacia motivar siempre direccionar hacia la eficiencia de la justicia o en la calidad de las sentencias entonces en conclusión la respuesta es hay que formar hay que integrar al operador jurídico como parte de un proceso de cambio no este alejarlo ¿no? tal como de alguna manera pasó en esa lección que yo entiendo de los mecanismos alternativos Germán ¿me permites completar algo que cortito a la pregunta de Amada sí, sí nosotros tenemos en este momento en la provincia de Buenos Aires 100% los expedientes digitales desde el inicio hasta la sentencia y las notificaciones por eso es tan vertiginoso la resolución de conflictos en línea judicial más allá de mi trabajo de mediadora también soy abogada que litigo en el fuero de familia y es vertiginoso hoy casi peligra mi participación en esta en esta en esta reunión justamente por esta vertiginosidad de la cual yo hablé en mediación pero también en los procesos judiciales entonces también se llevan a cabo las audiencias online en la justicia y la experiencia que yo tengo hoy estuve en una audiencia presencial después de mucho tiempo y la experiencia que tengo es que se resuelve más rápido en las audiencias online que las audiencias presenciales hay otra predisposición de las partes ya es un análisis de un psicólogo yo solamente cuento mi experiencia muchas gracias Claudia quizás la inmediatez del online no hace ser más breve más directo no lo sé pero bueno quiero agradecer a Claudia a Amada a Nicolás a Benjamín a Cristian por su presencia su activa participación a toda la gente que nos acompañó de diversos países de Perú de México de Argentina o de Ceja durante el segundo semestre así que en nombre del Ceja de la directora de nuestro consejo directivo quiero reiterar los agradecimientos a los y las expositores y a los asistentes a este evento esperamos que la actividad haya sido de su agrado por favor ingresen en el link para que puedan evaluar esta actividad y tener su feedback que es muy importante para el desarrollo de los eventos de Ceja que tengan un buen cierre de jornada muchas gracias y nos estaremos viendo prontamente hasta luego gracias un honor muchas gracias 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 a todos felicidades a todos felicidades Nicolás hasta luego gracias gracias Nicolás gracias 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 gracias